Chavo, parecía que este año no se iba a repetir el clásico de la pretemporada de Unión, el viaje a Uruguay. Terminó partiendo anoche el plantel en un clásico Correa Contento. Sí, Correa Juega de Local allá, indudablemente. Bueno, tercera pretemporada estival consecutiva que Unión realiza en Uruguay. Anoche partió el plantel, poco después de las 10 de la noche, rumbo a ese lugar donde va a efectuar, en principio, dos partidos amistosos, frente a Defensor Sporting, frente a Wander de Montevideo. Pero existe la posibilidad de que se sume algún otro compromiso. Además, los dirigentes estaban evaluando el hecho de contactarse con sus pares de Vélez, porque Vélez va a estar realizando la pretemporada allí. Va a estar Atlético de Rafaela también jugando un cuadrangular en Uruguay, pero no va a ser rival de Unión en esta pretemporada. Allí, la partida, el técnico Facundo Saba, firmando algunos autógrafos, algunos simpatizantes que se sumaron para acompañar al plantel rojiblanco. Sin demasiadas novedades en cuanto a la partida. Solamente dos juveniles, Mauro Pitón y el chico Brites, que se sumaron a esta pretemporada en los últimos días, que están realizando su primer trabajo con el plantel profesional. Fueron, ahí está el Coto Correa, subiendo al micro, que anoche trasladó a la delegación junto a algunos dirigentes, Marcelo Piaz entre ellos, para instalarse en Uruguay. Unión va a estar regresando el día 19 de su estadía, en el mismo hotel donde estuvo las dos pretemporadas anteriores. En principio, esos dos partidos amistosos con la opción del tercero, pero una vez que regrese aquí a Santa Fe, va a seguir la serie de encuentros amistosos preparatorios, porque es muy posible que unión juegue otro compromiso frente a uno de los equipos de Sunchales. Amigos, familiares, conocidos, despidiendo a los jugadores de unión a la noche antes de la salida rumbo a Uruguay. Facundo Saba, decíamos, lo veíamos en imágenes, firmando algunos autógrafos. El técnico habló también de este momento, de esta pretemporada, de sus primeros días como entrenador rojiblanco. Los chicos están trabajando muy bien, van a ser un buen viaje, van a estar todos juntos, y vamos a jugar partidos, así que va a ser una buena 8 o 9 días de trabajo. ¿Sorprendió el plantel en los primeros días de la pretemporada? Bueno, yo esperaba que fuera los que tenía visto, sabían que eran buenos jugadores, pero me sorprendió la manera que llegaron, la manera que entrenan, la calidad de jugadores que son, cómo se entregan, la verdad que una sorpresa gratísima, la unión que hay en el grupo después de 23 partidos sin ganar, es mejorable, la calidad humana de los jugadores es muy buena, así que tenemos todo como para que nos vaya bien. ¿Pacienta que no se han llegado refuerzos? No, lo más mínimo, lo más mínimo, estoy muy contento con los jugadores que están, si viene alguien para sumar, bienvenido, y si no, estamos contentos igual. ¿Y ese alguien, en qué puesto sería? No, en mitad para adelante, en un puesto mitad para adelante, pero estamos viendo algunas posibilidades, está difícil, el mercado está difícil para todos, para nosotros que tenemos una situación complicada con el tema del descenso más, entonces no nos desesperamos tampoco. ¿Cuándo se va a parar la unión de Saba, modelo 2013? ¿Ya tenés algo en la cabeza, un esquema táctico? Sí, el esquema puede variar, pero lo importante es la idea de juego que tengamos, que va a ser una idea de un equipo que intente ser protagonista en todas las canchas, que busque el arco rival, que presione, y que juegue, que trate de jugar bien el fútbol, con muchas asociaciones, ojalá se puedan jugar, eso es lo que soñamos.